os voy a colocar aquí que por aquí pasa menos gente bueno ya unos cuantos días en alemania un poco desaparecido ahí del canal verdad estoy pasando las navidades con la familia y os voy a decir una cosa la alemania que describe en españa tampoco es tan dramática como la que se está viviendo aquí claro está que vivimos unas restricciones a lo mejor un poquito más drásticas pero yo encuentro total normalidad claro está que también estos días se vive mucho en familia no sin salir de casa pero por la calle la gente anda sin mascarilla sin problema y sólo se la ponen para entrar eso sí ojo ahí en las tiendas que hay sobre todo en los centros comerciales ahí sí que te piden para entrar en todas las tiendas cualquier tienda desde una joyería a una tienda de ropa te piden el papel con las 2g la doble vacuna lo que sí lo noto por ejemplo es con los pequeños con el niño mío mayor que no está sin vacunar porque en galicia a los mayores de seis años pues al mío uno le tocó y entonces sí que para entrar en ciertos sitios por ejemplo la piscina que quisimos ser el otro día tuvimos que ir a un lugar donde le hacían un test rápido para poder presentar ese test en la piscina yo también lo tuve que hacer para entrar en esos sitios como gimnasios piscinas sitios en sitios así donde haces deporte pues te hace falta un papel que dura 24 horas de un test rápido conforme no tienes esta cosa que está tan de moda por aquí ando con la bici de mi cuñado es un poquito rara él es algo más bajo que yo y es una bici así con estas holandesas que va súper erguido pero para mí está siendo una bendición para moverme por aquí ahora voy a ir hasta el centro de montschengladbach porque quiero comprar una cosilla ahí de última hora y después qué tal si vamos a ver el museo del borussia montschengladbach lo hicieron hace poco y me dijeron que está muy chulo aquí es donde hacen el tradicional mercado de navidad que es muy bonito y muy espectacular pero este año pues no estuvo tan guay porque hubo muchas restricciones había que entrar también con el papeleo lo están recogiendo ya hoy es día 31 de diciembre muy poca gente por la calle y es la una de la tarde muy poca gente hoy vamos para adentro pero aquí sí que hay que poner la mascarilla aquí ahora para entrar en h&m fíjate la cola que hay para enseñar el papeleo frío casi no tuvimos estos días mucha lluvia eso sí pero hoy hace un día vamos primaveral casi bueno allá voy a enseñar el papeleo bueno ya está ya acabé ahora cogemos la bici y nos vamos al borussia park no se va en el nuevo campo del borussia que da un poquito más de fuera bueno ya se va en el nuevo campo que me gusta muchísimo y tiene que haber capacidades o algo así es una gozada Ahí está, Borussia Park, todo recto, ¡vamos! Con el alemán me desenvuelvo más o menos, lo que pasa es que le mezclo bastante el inglés, y bastante más de español. Lo que pasa es que todo aquí, como todo en la vida, con un poquito de descaro, pues todo es más fácil y al final te haces entender. Y muchas veces consigues sacar alguna sonrisa a estos serios alemanes. Lo peor es que hay muchísimos semáforos, y esto sí que es una cosa que me sigue resultando difícil, de tantos años que llevo viniendo a Alemania, que es estar quieto en el semáforo, aunque no venga ningún coche de allá ni de allá. Esto en España, pues cruzas y ya está. Pero aquí, ojo, que esto lo llevan a rajatabla, ahí como te pillen, ¡vamos! Que calor, macho. Voy asado. Yo sé que solo tengo la camiseta y la sudadera, pero la chaqueta hoy me sobraba. Frío en Alemania, en diciembre. Bueno, pues ya llegamos. Ya estamos en la gran esplanada donde está el Borussia Mönchengladbach. La gran araña que rodea el campo del Borussia de Mönchengladbach. La última vez que vi un partido aquí dentro fue en el año, creo que 2014. Un poco antes de Navidad. Último partido de la primera vuelta. Partido entre el Gladbach y el Wolfsburg. Aquí. Me encanta este campo. Mira, Evingland. Aquí tienen imágenes de los mejores futbolistas de la historia del club. A esta de fundera. Que salió de aquí. Hay más. Hay más. Mira, aquí tienen a Jupp Heynckens. Jupp Heynckens. Muchos lo recordaréis porque fue entrenador del Tenerife, del Bilbao y del Madrid con quien ganó una Copa Europa. La séptima. Pero Heynckens fue una leyenda del Gladbach. El segundo máximo goleador de la historia de la Bundesliga, creo. Antes de llegar Lewandowski. Creo que el primero era Müller. El Müller. Y después era Heynckens. Y aquí tenemos a dos viejos conocidos de la afición española. Gunta Netzer. Netzer, que jugó en el Madrid. Y Alan Simonsen, que jugó en el Barça. Los dos jugadores también salieron del Gladbach. Oh, no. The full and shock of Nugent Seiten and Zimbesta. Oh, está cerrado por fin de año. Cerró a la una. Llegamos tarde. Bueno, normal. Estaba todo cerrado. Hoy es día 30 días. 31. Yo me entretuve. Y ahora mismo son casi las 3 de la tarde y los alemanes ya están en casita preparando el Silvestra, que le llaman ellos. El fin de año. A mí este es un equipo que me apasiona, el Mönchengladbach, porque es un equipo muy tradicional, muy aferrado a su historia, que le tiene mucho respeto y mucho cariño a todos sus exjugadores, y a todos los que formaron parte de la historia de este club. Y creo, si no me equivoco, que es el único club de Alemania, de la Bundesliga, que aún no vendió el nombre del estadio. Este se llama Borussia Park. La nueva zona no la conocía. Hicieron un hotel ahora, hicieron el nuevo museo del club, hicieron una nueva fanshop. Lo que es una pena es que no dejen ver a los aficionados los entrenamientos y este todo tapado con esta duvida valla. Bueno, queridos niños, feliz año nuevo a todos desde el Borussia Park, desde Alemania, finalizando mis vacaciones. Y el año que viene, pues Dios dirá. La verdad es que cada vez me apetece más hacer un canal de fútbol antiguo. Sé bastante más de eso que de ciclismo, que de verdad cada vez sé menos. Y el canal está estancado, el canal que no evoluciona, el canal está ahí en ese número. Y ya veremos. ¡Chao!